¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Muchas veces cuando nosotros estamos modelando Hard Surface vamos a vernos en escenarios en los que tengamos un modelo de alto detalle o con muchos detalles y debamos de adaptarlos a superficies curvas o simple y sencillamente con diferentes formas a la de nuestro objeto. Esto puede ser un reto si nosotros intentamos en modo edición adaptar vértice a vértice el detalle de nuestro objeto a la nueva superficie pero se vuelve una tarea muy sencilla si utilizamos un modificador que se llama Lattice. Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver cómo utilizar este modificador que se llama Lattice para deformar nuestro modelo de alto detalle e inclusive con booleanos y adaptarlo a diferentes superficies. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También si deseas apoyar más activamente este canal puedes unirte al Patreon que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Ahí encontrarás contenido especial, contenido adelantado, streams exclusivos, promociones y descuentos en productos Pixamuse, entre muchas otras cosas. También otra forma de hacerlo es comprar la hoja de atajos que te dejo aquí abajo en la descripción del video que tiene más de 100 atajos divididos en 14 páginas para ayudarte a ser un maestro en Blender. Si creas algo genial con lo aprendido en este tutorial puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas compartir con una comunidad creativa e inspiradora puedes unirte al Discord que te dejo igual aquí abajo en la descripción del video en donde compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y platicamos de temas acerca del modelado 3D, arte digital y animación. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. El modificador Lattice deforma el objeto base de acuerdo a la forma de un objeto látice existente en la escena. Con este modificador podemos deformar objetos de tipo mesh, curve, texto, otros látices e inclusive partículas. Pero antes de empezar debemos de conocer qué es un objeto de tipo látice. Un látice o un objeto comúnmente llamado en otros softwares caja de deformación consiste en una retícula tridimensional de vértices no renderizables. Es decir, vamos a tener una retícula de tres dimensiones que al momento de mandar a renderizar no se va a ver y por lo tanto no va a estorbar en nuestra escena o en nuestro render final. Su principal uso es aplicar una deformación al objeto u objetos que está controlando utilizando el modificador Lattice. Para agregar un objeto Lattice lo único que tenemos que hacer es presionar Shift A para abrir nuestro menú de agregar y elegir la opción Lattice. Y como pueden ver nos va a crear una caja que a simple vista únicamente tiene aristas. Esta caja no se va a renderizar y si nosotros entramos en modo edición vamos a poder ver los vértices que la componen. Ahora, ya sea que estemos en modo objeto o en modo edición nosotros vamos a poder modificar las opciones de nuestro Lattice. Para esto vamos a ir al panel de Object Data Properties y vamos a poder acceder a todas las opciones que tenemos disponibles para este objeto. En esta primera opción de Resolution U, V y W vamos a tener la cantidad de puntos de subdivisión en los diferentes ejes. Por default está en dos, pero podemos subdividirlo varias veces en los diferentes ejes X, Y o Z para tener mayor cuenta poligonal. Usualmente esta resolución va a depender mucho del trabajo que tú estés haciendo, pero se recomienda tenerlo en una cuenta baja para poder deformar objetos más fácilmente. Yo por ahora lo voy a dejar en cuatro para cada uno para poder explorar todas las demás opciones. Aquí en el apartado de Interpolation vamos a poder cambiar el tipo de suavizado de la deformación de cada uno de los ejes, lo cual va a crear deformaciones tal vez más suaves o más afiladas dependiendo del tipo que nosotros elijamos. Esta opción de Outside, si nosotros la activamos, va a tomar en cuenta únicamente los vértices exteriores de esta caja para la deformación. Y por último, aquí en Vertex Group podemos crear grupos de vértices para tener un mayor control en las deformaciones. Ahora, ya que tenemos un látiz en la escena, puedo salir a modo objeto y agregar un objeto a modificar. En este caso voy a agregar un cubo. Shift A, Mesh, Cube. Ahora, como pueden ver, este cubo es más grande que nuestro látiz. En teoría, nosotros vamos a querer que nuestro látiz sea una caja exterior que envuelva a nuestro objeto para tener mejores deformaciones. Entonces voy a seleccionar mi látiz y voy a escalarlo hasta que quede envolviendo a nuestro cubo. Algo así. Y para aplicar nuestro modificador de látiz, tenemos dos opciones. Una es seleccionar nuestro objeto, irnos aquí al panel de modificadores, al menú de Add Modifier y en la sección de Deform vamos a poder encontrar el modificador del látiz. Y de esta manera ya lo vamos a tener activo. La otra forma es, voy a eliminarlo, seleccionando nuestro objeto y después con Shift seleccionar nuestro látiz para presionar el comando Control P. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar un menú que dice Set Parent y vamos a encontrar la opción de Lattice Deform. Si nosotros lo seleccionamos, como pueden ver, ya en nuestro cubo está aplicado ese modificador de látiz y lo más padre es que ya le señala al modificador qué objeto de tipo látiz queremos utilizar para la deformación de este cubo. Ahora, aquí como pueden ver, tenemos muy pocas opciones en este modificador. Vamos a tener la opción de Object que va a determinar el objeto con el cual vamos a modificar. La opción de Vertex Group que nos va a permitir crear grupos de vértices que limiten el efecto de este modificador a ciertas partes de la malla. El botón de Invert que va a reflejar o a invertir la influencia de este grupo de vértices. Y la opción de Strength que va a controlar la influencia general del modificador. Y aquí, como pueden ver, si yo selecciono mi látiz, voy a poder entrar en modo edición y empezar a mover sus vértices de manera que controlen la forma de nuestro cubo. Ahora, como pueden ver, ahorita si yo intento modificarlo, no importa qué tanto lo modifique, pues va a tener un resultado pues algo, digamos, acartonado. Y esto es porque no tengo la suficiente geometría en mi objeto a deformar como para que el látiz tenga un buen efecto. Entonces, lo que yo puedo hacer es salir de modo edición de mi látiz, seleccionar mi cubo, entrar a modo edición y subdividirlo unas cuantas veces. Aquí le voy a dar a 10 y voy a salir a modo objeto. Y como pueden ver, ahora sí mi geometría está siendo modificada a través de ese objeto látiz de una manera más suave. Y yo puedo hacer prácticamente lo que yo quiera. Puedo deformarlo de diferentes maneras y todo esto de una manera muy sencilla. Fíjense cómo, de otra manera, si yo no tuviera este modificador de látiz, sería muy difícil mover todos estos vértices para lograr estas formas que yo estoy generando al utilizar esta técnica. Y de la misma forma, puedo hacer clic derecho, Shade Smooth para suavizar mi cubo, inclusive activar el Auto Smooth o también aplicar otros modificadores como el de Subdivision Surface para suavizar los resultados que yo estoy obteniendo de esa deformación. Y todo esto es procedural, es decir, ningún cambio está aplicado. Entonces nosotros en cualquier momento podemos corregir o alterar muy fácil y rápidamente. Ahora, la pregunta obligada es por qué utilizar este modificador en vez de editar directamente la malla en modo edición. Y para esto tenemos varias razones. Una es que si nuestro objeto tiene un gran número de vértices, puede ser muy difícil editar la malla de una manera rápida en modo edición. Como pudieron ver, con el modificador de látiz, podemos deformar porciones grandes de nuestro objeto de manera más eficiente. Otra razón es que la suavidad de las deformaciones del modificador de látiz puede ser muy difícil de lograr de otra manera. También múltiples objetos pueden ser modificados utilizando el mismo látiz, permitiéndonos modificar múltiples objetos a la vez. Este modificador no es destructivo, o sea que podemos hacer cambios en cualquier momento de manera muy eficiente. Y ya por último, no afectamos las coordenadas de textura de la superficie de la malla. Ahora, para el hack de la semana, vamos a ver cómo utilizar este modificador de látiz para deformar un objeto y adaptarlo a esta superficie curva, inclusive teniendo múltiples operaciones booleanas aplicadas a ese objeto. Para esto, como pueden ver, tengo aquí este objeto que tiene varias operaciones booleanas aplicadas. Si yo entro a modo edición, como pueden ver, es un objeto bastante subdividido que tiene muchos modificadores booleanos aplicados. Y nosotros, sin tener que aplicar ninguno de estos modificadores, podemos utilizar un látiz para deformarlo y adaptarlo a esta superficie curva. Para esto, voy a seleccionar mi objeto, voy a presionar Shift S, Cursor to Selected, y voy a agregar con Shift A un látiz que envuelva a este objeto. Voy a escalarlo un poco, lo voy a escalar en el eje Z para hacer coincidir el grosor, y en vista superior voy a escalarlo en el eje Y para hacer coincidir un poco el tamaño. Pero sí que quede envolviendo a nuestro objeto principal. Ahora, este látiz lo puedo agregar tanto a mi superficie o a mi objeto base, como a todos sus controladores booleanos. Para esto, voy a irme a la vista frontal, voy a seleccionar todo, y con la tecla Shift voy a seleccionar mi látiz para hacerlo el objeto activo. Voy a presionar el comando Ctrl P y voy a emparentarlo utilizando el látiz deform. Ahora, este proceso puede tardar un ratito dependiendo de las características de tu equipo, pero no te desesperes, por lo regular es bastante estable. De esta forma, como pueden ver, si yo comienzo a mover mi objeto látiz, todos los demás objetos se mueven con él, y si yo me aproximo al panel de Object Data Properties, puedo incrementar su resolución. En este caso, únicamente voy a incrementar la resolución en U a 5 subdivisiones, algo así. Y de esta manera, si entro en modo edición, puedo seleccionar algunos vértices y empezar a modificarlos para alterar la forma de mi objeto. Ahora, antes de continuar con esta modificación y de adaptar a la superficie, algo que me gusta mucho hacer cuando tengo esta clase de arreglos es agregar un objeto Empty con Shift A, Empty Plane Access y ponerlo un poquito arriba del objeto que yo tengo para utilizarlo como controlador de posición nada más. Voy a seleccionar mi látiz, después mi objeto Empty y de igual manera voy a presionar Ctrl P para emparentar manteniendo la transformación. De esta manera, para la posición, puedo mover este objeto Empty y acomodar mi objeto sin deformar lo que yo haya hecho con el látiz. Y ya nada más para la forma, alterar el látiz. Entonces voy a seleccionar mi objeto Empty, voy a irme a la vista frontal y voy a tratar de acomodar un poquito todo este arreglo que tengo sobre la superficie. Nada más acercarlo un poquito, algo así. Ahora, como pueden ver, al yo tener tantos booleanos, este proceso puede volverse un poquito lento. Pero la verdad es mucho más rápido que intentar modificar la malla o aplicar los booleanos antes de modificarla. Ahora, ya que lo tengo así, voy a seleccionar mi látiz, voy a entrar en modo edición y voy a adaptar todos sus vértices para cumplir con la curvatura de esta superficie. Voy a bajar estos vértices de aquí, algo así, estos de acá, algo así, estos de aquí y ya para finalizar, estos de aquí. Unos ajustes finales y listo. Ya tengo la forma bien hecha y como pueden ver, sí se deformó mi objeto. Pero me van a decir, ¿qué onda? Ahí ya perdí todos mis booleanos al modificar esto. No se preocupen. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto base, irnos a los modificadores y asegurarnos que este modificador de látiz se encuentre por encima de todos los demás modificadores booleanos. Y de esta forma ya recuperamos ese detalle. Si desactivamos nuestros overlays, como pueden ver, tenemos una forma muy complicada con mucho detalle que se adapta a una superficie más simple. Y no tiene que ser una superficie tan simple. Como pueden ver, aumentando las subdivisiones del látiz, vamos a tener la posibilidad de hacer deformaciones mucho más complejas. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si deseas apoyar más directamente a este canal, puedes unirte al Patreon, que te dejo aquí abajo en la descripción del video, en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos para Patreons, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. Otra forma es comprando la hoja de atajos que te dejo junto con el Patreon aquí abajo en la descripción y que te ayudará a hacer todo un máster en Blender. Si creas algo genial con lo aprendido en este tutorial, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si quieres compartir con una comunidad creativa e inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo igual aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y hablamos de temas de diseño, modelado 3D, animación y arte digital. No lo olvides, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!